Asunción, los datos sobre el comercio exterior paraguayo muestran que sigue en alza, pese a las turbulencias en la región, especialmente, con la valorización del dólar y la huelga de los camioneros en el Brasil. Las importaciones y exportaciones de nuestro país aumentaron en más del 12% de enero de mayo de este año, haciendo una comparación con los primeros cinco meses del año anterior. Los datos son del Banco Central del Paraguay, BCP. El informe igualmente destaca que luego de varios meses nuevamente se registra un superávit en la balanza comercial. Os envió más productos de los que se compró en el exterior. Al mes de mayo de 2018 se realizaron transacciones por 10.653 millones de dólares en el comercio exterior del país que representó un aumento de 12,7% con respecto al acumulado a mayo del 2017, dijo el documento de la banca matriz. Agrega que, las exportaciones alcanzaron un valor acumulado de, con un incremento de 8,1% con respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que las importaciones acumuladas fueron de 5.141 millones de dólares, con un aumento acumulado de 18,1%. Como resultado, la balanza comercial cerró con un superávit de 371 millones de dólares al mes señalado. En este gráfico del BCP se pueden ver los detalles del comercio exterior paraguayo a mayo de 2018. Comentarios Banco Central del Paraguay 2018-0613-JARA ¡Gracias!